hola bienvenido a este nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a hacer un tutorial para principiarte para empezar a utilizar la herramienta de notion lo primero es utilizar te voy a dejar en línea descripción del vídeo para que ingrese directamente a la página de notion y empieces a trabajar con tu proyecto una vez que estamos dentro de la página fíjate que estamos directamente en el link que te voy a dejar la descripción del vídeo aparece completamente en español vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar acá para obtener la herramienta completamente gratis así que vamos a registrar una cuenta acá tenemos la pantalla donde nosotros podemos registrar la cuenta con google y directamente con un correo para mí es la forma más práctica de iniciar sesión en cualquier plataforma también quiero mostrarte que acá también tienen la opción una vez que estamos haciendo el registro de poder editar el idioma con el que nosotros nos sentamos más cómodos y trabajamos bien en inglés bueno vamos a cambiar el idioma yo voy a trabajar con el español así que voy a seleccionar acá para continuar con una cuenta de google y voy a elegir el correo que quiero registrar vamos a darle acceso voy a seleccionar acá en continuar acá lo primero que nos aparece es que te pide que organice tu experiencia así que tú vas a especificar si lo quieres utilizar para un equipo para uso personal o para el aula esta herramienta también sirve muchísimo para trabajar como material de estudio o sea esta herramienta es súper fabulosa porque sirve para hacer muchísimas cosas yo en este caso voy a colocar para uso personal y voy a presionar acá el botón continuar más acá tiene opciones que tú le puedes ir para trabajar con los temas que prefieras en este caso podemos marcar si queremos llevar un registro de viaje esto es ideal porque puedes crear una agenda directamente acá en option y ingresas también directo hasta desde el celular desde una tablet así que tú puedes ir marcando que te gustaría cómo quieres trabajar la herramienta yo voy a colocar viajes hábitos vamos a trabajar con alimentos y nutrición seguimiento de proyectos pues vamos a marcar libros y música finanzas personales tareas desarrollo bueno este de aficiones no me gusta así que voy a marcar estas opciones y voy a presionar acá el botón continuar al lado izquierdo tenemos una barra de navegación donde podemos ver nuestro espacio de trabajo fíjate que tenemos ya varias plantillas que están prediseñadas listas para empezar a trabajar para las plantillas siempre son buenas en cualquier herramienta para nosotros ahorrarnos bastante tiempo en esta oportunidad vamos a trabajar acá vamos a seleccionar en la parte superior para crear una página nueva para que veas cómo puedes trabajar la herramienta fíjate que ya una vez que yo presionó acá para crear una página nueva nos aparece este bloque al principio nos va a parecer un poco complicado trabajar la herramienta pero luego de poco de práctica va a ser muchísimo más fácil recuerda que si quieres aprender a dominar esta herramienta pero sobre los comentarios para hacer muchos más vídeos específicos para trabajar y dominar esta herramienta que es súper poderosa por ejemplo acá en este vamos a colocarle un título vamos a colocarle vamos a colocarle plan diario y cuando estamos escribiendo fíjate que acá vamos a seleccionar tenemos la opción para nosotros añadir un icono esto nos va a ayudar a que el que esto sea más intuitivo más dinámico cuando estamos trabajando la herramienta vamos a seleccionar el icono que queremos este vamos a buscar acá como un botón vamos a colocarle vamos a buscarlo en español perdón en inglés aquí voy a seleccionar por ejemplo y fíjate que ya ahí le agregué el icono también tengo la opción de cuando estoy creando esto puedo trabajar y añadirle una portada yo voy a seleccionar acá añadir portada y automáticamente acá me generó esto pero si te fijas tenemos las opciones para reposicionar la portada es decir que yo puedo arrastrar un poco la imagen y mover el área vamos a guardar la posición o puedo cambiar la portada esto es como yo elegir diferentes portadas que ya me ofrece ya diferentes imágenes con las que yo puedo elegir o sea ya imágenes prediseñadas pero también tengo la opción para subir mi propia imagen que yo haya creado fíjate que acá te da una vez las medidas también puedo añadir a directamente desde internet con el enlace entonces aquí si siempre podemos personalizar esto recuerda que cuando empezamos con esto trabajar esta herramienta nos va a ser muchísimo más fácil hacer esos ajustes voy a seleccionar acá vamos a volver a añadir la portada y vamos a cambiar la seleccionar esta imagen al azar nada que ver con lo que iba a ser bueno pero vamos a dejarla aquí por defecto y ya tendríamos una portada acá también tenemos la opción para añadir comentarios estos los comentarios recuerda que siempre son buenos para nosotros guiarnos lo que estamos guardando así que podemos por ejemplo poner un comentario x para que nos permita ayudarnos esta es la forma en que nosotros podemos hacer por ejemplo una plantilla desde cero una página desde cero acá tenemos la opción dice con quien quieres empezar podemos trabajar con la herramienta acá fíjate que acá tenemos estos iconos ya nos dice que estamos con herramientas y de inteligencia artificial por ejemplo escribe sobre el plan diario yo le voy a poner el diario vamos a poner alimentación ya de una vez ya yo tengo integrado como la inteligencia artificial en esta herramienta vamos a presionar el botón para que tú veas cómo me va a generar automáticamente con inteligencia artificial un texto esto bueno o sea para hacer un por ejemplo algún proyecto para hacer un trabajo de clase un proyecto empresarial o algo de un emprendimiento bastante bien fíjate como yo acá le estoy diciendo lo que me genera y automáticamente con la inteligencia artificial me está generando todo un plan de alimentación todo escrito con inteligencia artificial acá tengo estas opciones que me permiten decir si quiero continuar o voy a cerrar acá este también tengo las opciones que me parecían para generar tabla pero acá por ejemplo es cuestión de ir probando y guardando fíjate que acá cuando ya yo agregué esa planificación por ejemplo esa plantilla esa página desde cero acá me apareció directamente en este icono para yo ver la información vamos a buscar acá por ejemplo vamos a trabajar en esta oportunidad con una plantilla vamos a trabajar con esta que dice tareas semanales vamos a presionar la y por ejemplo voy a seleccionar fíjate que te la tiene portada recuerda que podemos cambiar y vamos a podemos añadirle el comentario y aquí automáticamente ya me generó una plantilla fíjate como ya de una vez me muestra un calendario prediseñado que yo voy a adaptar a cita con todas las plantillas o sea es cuestión de que vayas probando el vídeo se hace muy largo si lo trabajo por por lo que he separado pero fíjate que acá ya yo puedo ir dándole como un poquito de cambia de hecho el nombre y vamos a colocar tareas semanales vamos a volver a escribir pero este no sé junio vamos a poner junio y ya por ejemplo puedo cambiar ya está esta misma plantilla aquí ya allí me apareció también acá me está dando como una guía para que yo pueda empezar acá si yo quiero trabajar con una plantilla de cero fíjate que yo voy a marcar acá nueva semana en blanco me vacío todos los textos fíjate que acá yo voy a escribir la información de la fecha voy llenando la información de cada una voy colocando las tareas y si yo voy presionando acá en el botoncito de más me da la opción para agregar textos páginas es infinita la cantidad de cosas que puede ir haciendo en estas cosas vamos a ir probando por partes y luego vamos a hacer el vídeo más específicos sobre cada una de estas herramientas para sacar el máximo provecho ahora cómo podemos utilizar esta herramienta para que otras personas puedan trabajar contigo vamos a ir vamos a seleccionar por ejemplo vamos a mi web personal vamos a entrar directamente a esta plantilla vamos a seleccionar la y fíjate que acá tengo como una web personal recuerda que todo esto lo vamos a ir modificando lo podemos adaptar o crear desde cero y para que darle acceso a otra persona que pueda utilizar y trabajar contigo o sea en colaboración vamos a abrir la página aquí ya elegí la web presión personal tengo en este ejemplo vamos a seleccionar acá en compartir y aquí tenemos la opción de que podemos compartir o publicar yo en este caso voy a marcar compartir y acá tengo esta opción que dice que puedo compartir con personas solamente a través del enlace puedo compartir con personas solamente cuando yo los invito a cualquier persona con enlaces de notio y cualquiera de los usuarios lo puede ver es decir dejarlo completamente pública por ejemplo yo voy a marcar este cualquier persona con el enlace lo genero y aquí dice personas con acceso a que yo voy a definir qué tipo de acceso tiene vamos a marcar la opción aquí es donde podemos darle acceso a otras personas que utilicen nuestras plantillas que puedan comentar que puedan ir revisando el trabajo o sea por ejemplo estamos trabajando en un proyecto alguien necesitamos que una persona revise si está quedando bien entonces la persona puede dejar comentar el comentario y marcamos esta opción si queremos por ejemplo trabajar en equipo que la persona otra persona pueda también editar directamente dentro de la misma herramienta marcamos la opción de editar y la persona puede editar directamente el proyecto también podemos marcar solamente opción ver es cuestión de dependiendo de la necesidad que tengamos aquí en esta parte vamos a trabajar con sobre la organización y las vistas en notio fíjate vamos a seleccionar acá en las tareas semanales de junio aquí podemos definir cómo queremos que se muestre esta información por ejemplo yo voy a seleccionar acá en los tres puntitos y voy a seleccionar acá abrir en ventana lateral y aquí se vería de esta forma fíjate que acá tengo las opciones cuando yo marco está para cambiar la visualización voy a seleccionar acá en la parte de arriba y el hijo si quiero que se vea ventana lateral que es como tenemos hacia el lado extremo si quiero que se vea como una ventana central vamos a seleccionar fíjate cómo queda nuestra vista también acá también nuevamente aparece el icono o si quiero que quede como una página completa que era como aparecía por defecto ahora bien vamos acá mostrarte una plantilla que también es bastante bueno o sea son plantillas prediseñadas pero recuerda que tú puedes crear tus propias plantillas de cómo la organización de viajes a esto es súper genial de verdad que voy a preparar un próximo vídeo espero hacerlo muy pronto de cómo hacer un calendario con este tipo de herramientas para trabajar y organizar el tiempo fíjate que acá tenemos una ya con una plantilla prediseñada como hace de una planificación de viajes me gusta porque esto te va a ayudar muchísimo acá si yo marco esta opción fíjate como yo amplío y tengo todos estos esto esta lista que en el que puedo ir marcando por ejemplo la ropa interior yo hago el chelic y voy marcando si ya tengo esto organizado fíjate que esto lo vamos a ir haciendo uno por uno por ejemplo si quiero completar esta información yo agrego acá y hago un clic y escribo algo para filtrar un texto por ejemplo que llevo de ropa interior por decir algo y voy completando vamos a teclear cualquier cosa y toda esta información la verdad es bastante buena para uno hacer esta información en este caso te corresponde un chelic acá también tenemos los artículos de acción personal o sea fíjate que acá una vez que tú tienes todo esto planificado tú vas haciendo tu chelic y esto ya lo hice esto ya lo hice y te va a permitir muchísimo organizarse o sea este vídeo da para muchísimo más pero bueno lastimosamente no voy a hacerlo todo en un solo vídeo porque es demasiada información bueno y esto es todo por ahora espero que este tutorial básico de notion te sirviera si te sientes más cómodo puedes probar a usar otras herramientas las herramientas de notion y cómo la vas marcando para que te sea muchísimo más fácil y la herramienta porque la verdad que a mí también al principio me costó muchísimo recuerda que mi nombre es el del pinto tengo muchísimo contenido de valor en este canal recuerda darle like suscribirte al contenido y gracias por ver hasta la próxima nos vemos en el próximo tutorial chao chao